Buenas noches a todos, es un placer. He tardado en llegar a este TECU. Olga me invitó hace tiempo y realmente la contestación que hice es que no sé de qué hablar. Parece que todo el mundo tiene muchas ideas que compartir y realmente no me se me ocurrió ninguna. Pero bueno, la existencia de Olga fue positiva, a mí me animó y me apetecía cambiar de aire en el sentido de los temas que muchas veces se tratan, sobre la comunicación 2.0, sobre este mundillo que compartimos y que disfrutamos y me apetecía algo que pueda aportar un poquito diferente de lo que hablamos de cada día. No ya la consulta nuestra, nuestros problemas sanitarios, nuestros problemas de comunicación, problemas que nos afectan por todos lados y también los beneficios que tenemos. Sin hablaros de algo que a mí me ha estimulado mucho en los últimos años, desde que he tenido la oportunidad de trabajar una pequeña parte de mi tiempo, siempre de vacaciones, no en un tiempo profesional, más que en mi propio tiempo en experiencias en África. Por todo lo que implica, ¿no? Por una experiencia personal, por una experiencia profesional, por una experiencia social, porque creo que es algo que a mí me ha enriquecido mucho más de lo que yo he podido aportar allí con mi esfuerzo. He sentido ganando yo mucho más en experiencia y en conocimiento y en vitalidad que todo lo que yo he podido ayudar, ¿no? Creo que es una de las premisas, además, de la cooperación. Todo el mundo que intenta hacer algo en cooperación con bondad y con ganas de ayudar, pero evidentemente con una gran dosis de ejercicio. Y, bueno, pues no es malo cuando es así de claro y simple, ¿no? Entonces, compartir con nosotros unos minutos sobre estos temas. Mi experiencia en África, también he estado en Centroamérica, pero me voy a centrar hoy solamente en África. Tiene características sociales y climáticas también diferentes a Centroamérica, aunque, bueno, los países pobres, los países infradesarrollados comparten lamentablemente muchas de las circunstancias. Y, de nuevo, en el campo sanitario comparten todos pues la pobreza de medios, la falta de recursos, la injusticia global que afecta a sus poblaciones y, bueno, pues en eso realmente vayas donde vayas, porque vas a tener la misma expectativa. Pero África, por sus características sociales, por sus características raciales, por el sello que ha tenido realmente el mundo negro en general y el impacto que sigue teniendo la población de color, no hay más que mirar noticias sobre Melilla, etcétera, etcétera, y la valla famosa, pues creo que tiene unas peculiaridades muy antes y que también la población de países europeos, que tuvieron mucha responsabilidad también durante muchos siglos, es algo que es bueno reflexionar y, bueno, antes saldrá un poquito luego. Pero tuve la oportunidad de hablar con varias personas de ahí jóvenes sobre cómo nos veían a nosotros, ¿no? Después de tener su historia africana sobre la esclavitud y la presencia del mundo blanco desarrollado, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. He estado en estos tres países, ¿eh? En tiempo más breve del que me hubiera gustado, en tiempo que más estuve fue en Uganda, pero son países que están todos en el área ecuatorial y tropical, que comparten características climáticas. África está llena de distintas tribus, de distintas etnias casi, que realmente es decir, aunque todos comparten muchas cosas, hay características culturales muy diferentes y también sociales. Y realmente estos tres países, hay una gran pobreza, pero realmente Ghana es el país que está más desarrollado dentro de estos tres, fue el primer país que tuvo la independencia política y eso parece que también ha marcado un poco su devenir y realmente ha mantenido una estabilidad política más o menos democrática, hablamos todo esto en términos que no son exactamente iguales que aquí, donde no ha habido golpe de Estado, donde no ha habido guerras internas entre tribus, que creo que es fundamental también para la estabilidad de un país. Uganda es un país que ya tiene una larga tradición de independencia, pero también muy turbulenta por las relaciones con sus vecinos, por las guerras internas. Y Gambia es el país más pequeño de África y sigue viviendo bajo una grave dictadura democrática, es decir, hay elecciones, pero con anulación de la oposición y con un comportamiento bastante tiránico hacia su población, que quizás es lo que más me puede interesar ahora hablar. Esos tres sitios donde he pasado consulta en cada lugar, la parte de arriba fue en Uganda. Uganda era una zona bastante introducida en el interior y alejada de los centros de comunicación y en los centros de población. Es una zona de selva montañosa, volcánica, uno de los lagos preciosos que son las torres de Laguna. Y lo que hicimos allí fue realmente ir a un grupo donde yo era el único sanitario, donde se ofreció a una comunidad muy pequeña que tenía un orfanato de niños de la zona, que una ONG ugandesa atendía como podía, daba clases e intentaba alimentarlo lo mejor posible dentro de las grandes carencias. Y fuimos allí un grupo a hacer actividades educativas y yo me encarné del tema sanitario, donde me dije, pues bueno, pues a evaluar a más de 200 niños que eran del orfanato y luego a atender a todas las poblaciones cercanas donde estaban absolutamente carentes de toda la asistencia. Una zona muy pobre, una zona sin agua corriente, de ningún tipo, una zona sin electricidad, una zona dominada por un gran cacique que era el dueño de la mayor parte de los terrenos. Esto era el jardín de su casa, que es donde me dejaron que pusiera allí en medio un pequeño habitáculo que era una mesa con unas sillas, una pequeña camilla que llevábamos nosotros portátil, especie de apaño para explorar a la gente en esa zona. Todo esto, trabajar en una zona tiene que ser siempre de acuerdo con el dueño, entre comillas, de la zona. Es decir, tenías que ponerte de acuerdo y tenías que llegar a una especie de pencon para que él te dejara trabajar, pero él a la vez se beneficiaba porque daba la impresión de que lo que hacíamos era porque él los había traído y aprovechaba hacer setas populares del pueblo y aumentar su poder. Las cosas son así, muchas veces en África y no siempre todos como te gustaría, pero hay que llegar siempre a esas soluciones de compromiso. En la parte izquierda inferior es un pequeño ambulatorio en un pueblo bastante en el interior de Gambia. Este pueblo tiene una historia muy bonita porque emigrantes de la zona que han emigrado hacia Cataluña formaron una pequeña asociación, Cubón, que es el nombre del pueblo, y en esa asociación están poniendo dinero para intentar mejorar a su pueblo. Y lo primero que se plantearon era hacer un pequeño ambulatorio, un pequeño consultorio. Allí no iba nadie de sanidad del gobierno, no había ningún physician assistant, esa especie de estudios de enfermería aplicada a la clínica, que es lo más extendido en África y es lo que son los responsables de la mayor parte de la atención. En Gambia apenas hay médicos. Por ejemplo, la primera facultad de medicina hecha por los cubanos empezó, no ha salido todavía ni siquiera la primera promoción y los únicos médicos médicos que hay en Gambia son médicos de la cooperación cubana, que es una institución gubernamental del mundo a cambio de un pago considerable y que son las que mantienen realmente las estructuras sanitarias en muchos países. En Gambia es casi la única. Esta zona no tenía ningún tipo de asistencia. Fueron construyendo poco a poco este periodo ambulatorio y, con colaboración con gente de Cataluña, se fue organizando a raíz de ese un contacto, que es donde acabamos nosotros, nuestro grupo, para apoyarles. Y a lo largo de un año ha habido sucesivos médicos que eran estudiantes, médicos que ya estaban realizando un máster en medicina tropical en la Universidad de Barcelona y que han ido rotando por allí. La última visita que fue la que yo participé fue poner un poquito el colofón a la colaboración de un año que se había planteado y pasar el testigo al gobierno que ya con un crisis de asistan se hacía cargo de la asistencia. Nosotros hemos ido suministrando medicación, hemos suministrado muchos recursos. La ambulancia también es una bonacía y que la llevaron desde Cataluña hasta Gambia, conduciendo, bajando por todo África hasta llegar allí. Realmente, pues, un pequeño habitáculo que luego haremos en una foto. La parte inferior derecha es ya un hospital, un hospital en Gana, en Asim Foso, es una ciudad pequeña del interior, muy bien organizado. Está gestionado por una organización religiosa británica, la Sister Hospitalers, que también tienen en distintos países de Europa y que realmente en Gana, por ejemplo, la asistencia sanitaria, el 40% de la asistencia sanitaria en Gana está gestionada por la Iglesia Católica, que delega a la vez en organizaciones religiosas con estructuras, con conocimiento y con dinero para organizar esto. Y el gobierno hace una especie de concierto con ellas y atiende la zona. Realmente es un salto. Esto era un hospital en África, pero un hospital digno, organizado, bien gestionado, bien suministrado de medicación, siempre con problemas, siempre apurando, con limitaciones muy claras. Estamos hablando del país africano, evidentemente. Pero realmente la estructura era muy diferente. Y en cada sitio voy a ir aprendiendo cosas, os voy a ir contando conmigo. Primero me gustaría dar una pequeña visión de las sociedades africanas o de la información que he tenido yo de las sociedades africanas en puntos clave, porque eso evidentemente determina desde la salud hasta la expectativa de la población respecto a la salud o la visión incluso que tienen de nosotros. África, esa es una foto de Uganda que dice que es pobre en general. Uganda es pobre mayoritariamente. Realmente las carencias son muy básicas. El agua, primer punto. El agua y su canalización y su pureza es como el primer gran defecto que ves cuando ves a ti en esa inoplaración, es decir, cantidad de enfermedades relacionadas con la falta de higiene del agua adecuada, la canalización, la eliminación de aguas negras, la contaminación que eso genera, el destrozo forestal cabiendo porque todo se hace con leña para hacer fuego, para calentar. Por ejemplo, no hierven el agua. ¿Por qué no hierven el agua? Porque necesitan leña, la leña es energía y no pueden estar usándola para eso. Cuando tú hablas de esos temas, puede ser una manera básica, pero que puede garantizar la seguridad, te dicen que el agua solamente es para beber y lavarse ligeramente porque no pueden gastarlo en otra cosa y además no tienen leña suficiente porque cada vez hay menos leña en el bosque y porque cada vez tienen que irse más lejos a buscarlo, dado que es una de supervivencia alrededor de donde viven y lo que genera la tierra. Realmente es triste. El bote de plástico este famoso está en toda África. Es con lo que recogen el agua en todos lados y es con lo que la van a buscar. La foto está muy encantada porque cada niño según su tamaño tiene un volumen a llevar encima de sus cabezas y lo que lo tapa es el matoque, que es el plátano que no es dulce y que es el tapón perfecto para ello porque se adapta perfectamente cuando lo clavas en él. El origen de estos milones, desde luego en Uganda, viene de un aceite de girasol. En algún momento lo han tenido que comprar o lo han conseguido o se lo han regalado y al final este es un elemento precioso de la vida africana, que es el cacharro amarillo para recoger el agua y es algo perdísimo. En África no hay desperdicio de plástico. El plástico se conserva, se busca, se desea a tope y realmente no es nada porque el plástico es muy básico para esto. Este es el pueblo de Kubonko, en Gambia, que es donde estuve un pueblo rural, un pueblo donde dices, bueno, si esto casi me recuerda a la España de no hace tantos años en muchos sitios, donde se vivía muy en la calle, donde se hacía fuego. Bueno, pues con toda su dignidad y con los recursos que pueden realmente la vida, por ejemplo, en los pueblos de Gambia, que tiene una estructura familiar y social muy estrecha, en Kundas se llama, viven como en barrios por familias, pues tiene una estructura muy generalizada y era un pueblecito, digamos. La vida africana, sobre todo en las redes de ciudades, es muy dura. Es decir, si algo impresiona y te genera un choque enorme, es la llegada a las ciudades. No da igual las que he visto, Kampala, Acra, Banjul, las tres son muy duras, son ciudades duras. Es decir, la pobreza extrema, el aspecto tenebroso, digamos, que alguna vez te puede dar esa vida tan dura en las ciudades es donde está más cruda. Esto era un niño dejado en medio de una acera en Kampala para pedir. No había nadie cerca, no sé si alguien le vigilaría o no, pero estaba dejado en medio de la calle, donde se lo dejaba allí y la gente que quería le daba monedas, muchas veces extranjeros exclusivamente, dado que allí un niño pobre y abandonado en la calle, pues para ellos no es nada que choque como realmente a nosotros nos puede chocar de una manera brutal, un niño tan pequeño así. Las ciudades en general no hay luz, muy poca luz, mínimo a luz pública, asfalto mínimo, grandes carreteras, pero en cuanto te sales un poquito todo es la tierra africana. La tierra africana empapada por la lluvia tropical o por la época, según la época de viajes, seca o no, pero aún así la lluvia es muy abundante, barro, charco y la tierra rojiza, arcillosa africana, que es casi lo que más ves en todos los lados. Realmente hay ciudades donde el tráfico es absolutamente caótico, es decir, hay pocos recursos, pero la cantidad de coches que ves es impresionante y a veces te choca, pero realmente es así. ¿Por qué? Porque las diferencias sociales son brutales, es decir, y el que puede, puede y el que no, no, y puedes ver los dos extremos. Una cosa que me llama la atención por ejemplo de Tampala es que no hay autobuses, por supuesto, no hay transporte público. Todos son pequeños vans que son una especie de taxis que van de un lado para otro, ¿no? Ante mi pregunta de que, oye, con este tráfico tan caótico un autobús vendría bien, ¿no? Porque más gente se mete en un solo elemento y se da de un lado a otro. Dicen, ¿y qué va a comer toda esta gente? Es decir, ¿por qué no se podía hacer eso? Porque evidentemente muchísima gente vendía de ese pequeño taxi, que el taxi lleva un conductor, lleva otro que es el que abre la puerta, otro que cobra, es decir, a veces para un habitáculo donde caemos 12 o 15, pues el personal que lo atendía eran dos o tres personas, ¿no? Pues realmente tenían una economía de supervivencia y podían salir con ello. Si se elimina todo eso y se ponen grandes autobuses con un solo conductor, pues imaginadnos, ¿no? El problema que teníamos, ¿no? Unas imágenes de ciudad donde, bueno, pues tráfico, un olor a veces a gasóleo de baja calidad y es denso, ¿no? Y cargado todo esto mezclado con el calor tropical que realmente es muy chocante. Hasta que no lo llevas ahí unos días te cuesta conseguir, ¿no? Esa es una imagen de Acra, ¿no? Donde a veces se mezclan edificios más altos, los anuncios occidentalizados de comercio con la economía de mercado básico que es de lo que vive la mayor parte de la gente. Todo el mundo vende y compra algo, es decir, el comercio está en la calle, la vida está en la calle, todo el mundo está participando de esa actividad porque es la que le da la mínima subsistencia para que todos puedan comer menos, ¿no? Esta es una imagen de Banjul, donde, bueno, pues tras cualquier pequeña lluvia que hubiera, por supuesto, la basura, el barro, etcétera, pues es la imagen que todos tenemos y lamentablemente es así. Con lo cual, la imagen de dureza sobre las ciudades africanas es bastante intensa. Esto es una imagen más, esto es un poblado de Gambia que se dedica al seco de pescado que recogen, dado que la falta de mecanismo de refrigeración, de electricidad en cualquier lugar, de neveras que no existen, hace que el consumo sea fundamentalmente seco y que es lo que se comercializa y llega a todos los lados. Bueno, pues el secado es así, la ley de libre con pequeñas fogatas que van haciendo que se vaya secando y luego van distribuyendo y comercializando. Otro tema interesante y que te explica a veces cosas de África es el tema de la religión. La religión musulmana está muy extendida a lo largo de África, sobre todo en Centro África y la zona subsahariana, donde, a raíz de las invasiones árabes de la zona y la extensión del Islam, mantiene un porcentaje altísimo de la población, por no decir mayoritario. En todos los países que he estado hay libertad religiosa y conviven todas las religiones y en los tres países que he estado, en ninguno hay un conflicto religioso violento de ningún tipo. Y he visto, en general, un comportamiento bastante tolerante unas que en otras. Esta es la imagen del pueblo de Kubonku, que es en plena celebración del Islam, donde, por supuesto, los hombres son los que están dentro de la mezquita y las mujeres se quedan fuera, alejadas del entorno principal que es el que tienen los hombres en su interior. En Gambia, por ejemplo, es un Islam tolerante, donde no hay ninguna tensión en el sentido. Gambia está al lado de Mali también. Y Mali es uno de los países en este momento más peligrosos, donde el fanatismo del Al-Qaeda, del Maghreb, donde ha actuado violentamente y todos conocéis un poquito las circunstancias, realmente Gambia en eso está aislado. Pero hay un fenómeno que me he encontrado y que me lo comentaron también en Uganda, que es que el dinero de Arabia Saudí, el dinero de los grandes países, de los Emiratos, está favoreciendo que las personas más brillantes o mejor preparadas de los países africanos son invitados a ir a estudiar a Arabia Saudí o a Qatar o a estos países durante varios años. Y vuelven casi siempre bien preparados, pero vienen muy claramente influenciados por el Islam Guabajita, que es probablemente la interpretación más rigurosa y lamentablemente ha sido el germen de las visiones más fanáticas y más extremistas. Y parece que es un movimiento progresivo del dinero de estos países, que son los que financian las mezquitas, etcétera, que realmente están haciendo una especie de introducción cultural a su ideología, que es realmente un poquito inquietante. En este momento eres bien recibido allí, precisamente en este pueblo donde estábamos trabajando y colaborando. Nos invitaron a participar en el Ramadán, nos invitaron a entrar en tomar mezquita y tuvimos realmente algo absolutamente maravilloso de una actitud, como en teoría es el Islam, dialogante, hospitalario y absolutamente receptivo con el extranjero. Cosa que realmente empieza a ser ya chocante, pero sí es. Se puede ver todavía esa situación. Estas son imágenes de la celebración del Ramadán, donde nosotros participamos y luego al final tendréis una sorpresa sobre ese tema, que no anunció. ¿Y la Iglesia Católica? Pues la Iglesia Católica también tiene un papel muy importante en África y mantiene un alto poder, digamos, de influencia cultural, religiosa, económica, de todo tipo. Esa es la foto que nos sacamos el último día que nos fuimos en Ghana, en la Sinfoso, con las tres hermanas que eran las que gestionaban el hospital, las que estaban al centro de una británica, la que tienen dedo levantado, una monja vegana y la otra era de Togo. Realmente, cuando yo no me importa decirlo y soy absolutamente ateo y respeto a la religión, pero no comparto absolutamente ningún tipo de creencia religiosa, realmente el trato con estas mujeres y su fortaleza física, mental y de entrega, realmente hay que decirlo en voz alta, que es enormemente encomiable. Es decir, realmente mantiene una actitud de fuerza, de energía y de sacar adelante con ganas de ayudar, que realmente es para quitarse el sombrero en situaciones a veces muy difíciles de gestionar con ellos. Y realmente también me doy impresión, por conversaciones con ellas, que la mujer africana, poderosa, inteligente, que realmente existe y directamente está en todos lados, solo ha visto a través de la religión, y en este caso las religiones católicas, la vía de escape para organizar su cultura, su formación y su independencia a un futuro que si no fuera ha sido realmente, sería el matrimonio concertado, la vida dedicada al servir al varón y a producir hijos y mantener la casa, la agricultura, el ganado, etc. La mujer africana es la que hace mayoritariamente todo. Entonces, me he encontrado con mujeres poderosas, inteligentes, aprendían rápidamente idiomas, todas hablaban varios idiomas y realmente con una energía y una inteligencia impresionante. Y realmente me daba esa impresión, diciendo, aquellas mujeres que ven un poquito todo esto, realmente muchas las he visto entregadas a las órdenes religiosas que a la vez captaban a este tipo de jóvenes con inteligencia para introducirlas en su sistema. Bueno, es así. Realmente yo solo tengo que decir que es admirable su trabajo y es admirable. Y realmente, por ejemplo, en Ghana, el 40%, como he dicho antes, de la asistencia sanitaria está gestionado por órdenes religiosas y de la iglesia católica, el arzodispado católico que a la vez gestiona con diversas órdenes, en este caso, esta de origen británico. La mujer, he ido apuntando, impresiones que me daba la mujer, pero la mujer normal, la mujer del pueblo, la mujer del día a día, pues realmente también es admirable, porque la carga que soporta, el esfuerzo que realiza y las responsabilidades que somete como madre, como cuidadora, como trabajadora, etcétera, etcétera, es impresionante. Ha saltado. Mujeres en África, a la izquierda, una enfermera, una enfermera del hospital de Ghana, ¿no? Estas enfermeras, parece que es una imagen atípica, ¿no? Poderosas, fuertes, muy blancas, van de estas pruebas impecables, ¿no? Y la mujer que estaba allí, esa mujer estaba parida de hacía dos días, ¿no? Que estaba allí descansando. La mujer africana, como trabajadora en Gambia, el agua era de pozo y se veía unos brazos y unos músculos poderosísimos sacando el agua, cargando, haciendo cocina, etcétera. O la mujer africana madre, es decir, la función de la maternidad es fundamental en el eje cultural africano y aquella que no puede realmente es una marginal y lo pasa absolutamente mal. Por ejemplo, una de las mujeres que vendí en Ghana, era una mujer que venía porque tenía sangrados muy irregulares y no podía tener hijos. Al explorarla mínimamente, tenía un útero miematoso enorme, es decir, era un útero miematoso, algo que es muy común, además, en la mujer africana, mucho más en la mujer de raza negra que en la mujer blanca y realmente nunca había consultado, salvo cuando había visto que no podía tener hijos y sus menstruaciones eran irregulares y muy abundantes, por supuesto, sufriendo una gran anemia. Realmente, eso es una tragedia. Primero, porque en África no se hacen diectomías parciales y no hay más remedio. Y realmente, el retraso en la consulta y la negación que puede haber en una mujer por ello, dado que ya no va a tener oportunidad de ser madre, es importante y realmente es un dato muy a tener en cuenta cuando hablas con ellos. La mujer africana en la calle, la mujer africana llevando los negocios, manteniendo todo, es decir, ves pocos hombres, ves hombres moverse o ves hombres que están por ahí sentados y hombres haciendo cosas, evidentemente. Pero no te ves siempre son muchas mujeres, muchas mujeres en pequeños negocios, muchas mujeres vendiendo pequeñas cosas en cada lugar y que realmente mantienen las familias, mantienen la economía básica y mantienen el día a día de todas estas sociedades. Fijaros, las caras son al azar, estas son en Ghana, en Kuwashi, que es la antigua capital del Imperio Asanti, que era el más famoso en esa zona de África. Es realmente la persistencia del tiempo, el estar horas en la calle, las expresiones son a veces muy sintomáticas. Eso, Kapuscinski, un famoso periodista que ha escrito mucho sobre África, decía que era el estado de inerte espera. Es decir, da la impresión de que a veces hay una especie de vacío mental donde la gente está esperando algo y puede estar horas y horas en una mirada claramente perdida. Realmente esto, me fijé después de haber ido a Kapuscinski, que entras realmente en mucha gente, en esa espera en la calle, en esa espera inerte a que pase algo, a que se venga algo, a que ocurra algo, de una manera que realmente te sorprende para el mundo nuestro, de prisa, de ocupaciones, de tener que hacer siempre 50 cosas a la vez y nunca llegar. Allí es el contrario. Es decir, hay poco que hacer y lo poco hay que hacer cuando hace tanto calor de que tomas el ojo con mucha calma. La mujer cocina, la mujer lava, la mujer hace todo y cocina en situaciones, que esto sí que lo he visto, en todos los países africanos, que son absolutamente peligrosas y negativas. Lo poco es que así siempre han soportado, son pequeños soportes, en piedras o en pequeños. Es decir, la cantidad de accidentes que hay de quemaduras por ello es terrible, sobre todo en niños pequeños. Es decir, se acercan por allí, los niños pequeños están muy sueltos, después de dos años que bajan del regazo de la madre, el niño va por allí, va por un lado, va por otro, sigue a sus hermanos, pero nadie tiene una supervisión directa. Y hay muchísimos accidentes y muchísimas quemaduras. Y, por ejemplo, en Uganda tuve que atender varias y alguna terrible, porque era un niño muy pequeño, de una quemadura amplísima en un brazo, que yo no tenía posibilidades de atender adecuadamente, y los padres no tenían dinero para llevarle a Fort Portal, que era la ciudad más que tenía un hospital, y estaba a casi 80 kilómetros de donde nosotros estábamos. Allí no hay transporte público. Para que alguien te lleve de un lado a otro, tiene que llevar a alguien. Y si llevarte a alguien, es que tú pagues a alguien. Allí son las motos, los bolas a bolas en Uganda, que son las que hacen de transporte. Y eso o lo pagas o si no, no vas. Y no hay más tutilla. Es decir, bueno, realmente lo único que pudimos hacer es darle el dinero para que le llevara al niño, al padre, porque realmente yo no lo podía atender y era una quemadura muy extensa, por ejemplo. El humo que se inhala está muy escrito como parte de la patología respiratoria en África. Es decir, la inhalación de humo crónico, que se produce todo por cocinar a través de este sistema, provoca importantes patologías respiratorias a largo plazo. Y la mujer está expuesta a este humo todos los días de su vida, desde que es muy pequeñita. Y realmente, entrar en un sitio de estos, para nosotros era asfixiante. Pues tú no podías imaginar que cómo esa mujer podía estar horas y horas todos los días cocinando. En una zona, en este caso era comunitaria, pero en otras familias era suya. No cocinaría aire libre, ¿por qué? Porque puede llover y se estroparía todo. Con lo cual siempre hay ese tipo de cabañas para cocinar. La mujer doblada. La mujer doblada siempre barriendo. La escoba no ha llegado allí. Intentamos, parece una tontería, ¿no? Es decir, mira, a este extremo le pones un palo largo y no te agachas. Imposible, ¿eh? Realmente, culturalmente es imposible y todo se barre así. Con esa especie de curvadura que hace siempre con las piernas rectas, ¿no? Y esto lo hacen todas las mujeres africanas, ¿no? Que para nosotros es dolorosísimo, ¿no? Pero para ellas, bueno, pues están acostumbradas. Realmente cuando exploraba a las mujeres, palpabas unos músculos poderosos, fibrosos. Realmente muy diferentes a cuando exploras una contractura de una mujer española o de un hombre. Que están muy más blanditos en general que ellos, ¿no? El agua de la alimentación. He ido apuntando ya respecto al agua, ¿no? Es decir, la falta de agua. Esta foto fue en Uganda, donde estábamos. Y esta niña bebía este agua, este agua marrón, ¿eh? Este agua marrón que sacaba de un arroyo en una botella de plástico que conservaba enormemente. Y lo que está mascando es caña de azúcar. Que es lo que te hace quitar el hambre y engañar un poquito, ¿eh? Cuando tienes poco para comer. Realmente es así, ¿eh? Esta foto me la pidieron para un congreso del agua que se hizo en San Sebastián hace un año y medio. Y bueno, pues lo hacéis gustoso porque realmente es bastante fiel de la realidad en muchas zonas de África, ¿eh? El agua se recoge en arroyos, arroyos naturales, donde podías ir 100 metros más arriba y veías el ganado. Y veías que alguien estaba defecando más arriba o más abajo. Es decir, la naturaleza cursa a su aire y la gente vive de ella y se aprovecha de ella. Pero lamentablemente esta falta de higiene y esta falta de problemas, por ejemplo en Uganda, era una grave fuente de enfermedad. A diferencia, por ejemplo, de en Gambia, que era agua de pozo y era un agua muy buena, dado que de forma natural la zona de Gambia donde yo estuve tenía un agua subterránea de gran calidad, con buenos acuíferos no contaminados y realmente se podía beber. Y yo bebí agua de pozo sin ningún tipo de tratamiento y no me pasó absolutamente nada. Esta niña de abajo, pues está recuperando una botella de plástico. ¿Quién usábamos botellas de plásticos allí? Pues nosotros, los muzú, los blancos, que eran los que íbamos muy lejos a buscar botellas de agua para poder beberla. Pues realmente la niña estaba deseando coger una botella porque era un tesoro para ella, una botella de plástico. Sin embargo, por ejemplo, en Ghana, el hospital donde estábamos hacía su propia potabilización del agua y la comercializaba en bolsas. Para el hospital y para los enfermos y para la gente que estábamos allí, pero también la vendían. Es decir, ellos tenían un pozo controlado, bien controlado microbiológicamente y hacían estas bolsas de plástico de agua que son las que se venden en muchos lugares de África, pero que no podías comprar en cualquier lugar, sino en aquellos sitios donde tenías garantía del origen. Y el hospital y las monjas habían estructurado este sistema, esta era la envasadora ya final, que realmente hemos garantizado un agua de calidad, afortunadamente. Este era el pozo, uno de los pozos del pueblo de Pubenco. Realmente, tuve una anécdota, atendí a un niño que se había caído a un pozo. Este pozo tenía casi 20 metros de profundidad. Afortunadamente no le había pasado nada, pero el niño estaba chocado del susto y del susto y de todo lo que le había pasado. Pero, mi primera impresión, les dije, ¿y por qué no lo tapáis con una madera? Si se puede hacer una tapa de madera. ¿Me veis el...? Bueno, no sé si he cogido el marcador. Bueno, el poner una tapa de madera y abrirlo cada vez que se coge el agua. Bueno, eso no se había hecho nunca en la vida y les pareció que era inviable, que realmente no se podía hacer eso. Realmente me quedé muy frustrado, porque me pareció una idea muy buena y muy básica. Pero bueno, es así. Tú dices lo que se te ocurre con buena intención y muchas veces te quedas así, nada más... Con la cara de tonto diciendo, o no me han entendido o pasan de mí totalmente. La comida. Este es un matoque, el que hemos visto antes, ¿no? El matoque es un plátano, pero no está dulce. Es absolutamente seco, pastoso y que es, por ejemplo, la primera comida en Uganda. Es la que se hace, esta pasta. Sale en cualquier lugar, cualquier persona lo puede coger, lo da la naturaleza y realmente... Realmente, este es el principal alimento en la zona de Uganda donde estuve. Pues realmente es un alimento insuficiente de hidratos de carbono y no la proteína. Y comer carne, eso es una excepción única en la vida. Esto fue la única vez que comí yo carne en un mes en Uganda y fue porque pagamos comprar un cabrito, que lo mataron y lo desollaron y lo asamos en un solo día. O sea, realmente la fuente de proteínas animal es casi inexistente. Las proteínas que pueden tomar son de las legumbres en general, las beans, las judías, que allí mezclan con el matoque y con una aguilla caldosa. Pero realmente produce lo que conoce como la malnutrición relativa, ¿no? Es decir, esa malnutrición, que no es la desnutrición grave, pero que produce una falta clarísima de proteínas en su dieta básica y que al final va minando las energías, va minando la inteligencia y a la larga mira el desarrollo de los niños y de su futuro intelectual. Incluso, recientemente vi un trabajo que hablaba de este tema con claridad, ¿no? Es decir, la malnutrición, la desnutrición, no, la malnutrición, perdón, relativa, es una de las fuentes que más limitan el desarrollo de África porque realmente si no consigues un equilibrio nutricional adecuado en la época de desarrollo, las capacidades de estos niños van a ser muy limitadas luego a largo plazo. Aparte de otras discapacidades, realmente, esta es la realidad. Niños en Uganda, en la zona rural donde estaba, niños muy pobres, niños muy malnutridos, perdón, que realmente sobreviven, pues bueno, como veis aquí alrededor, esto que parece en platanal, son cientos y cientos de matoques que surgen en cualquier lado y es de lo que comen la mayor parte de ellos, casi en exclusiva, ¿eh? Dos o tres veces al día solo comen pasta de matoque, de una manera continua, continua, un día detrás de otro, un día detrás de otro. En nuestra estancia allí, pues unos objetivos también eran mejorar la nutrición y, bueno, pues llevamos dinero, compramos y al final, pues el equilibrio nutricional que les pudimos ofrecer nosotros, mejorarle, era la mezcla de matoque con arroz y judías, el beans, ¿no? Y realmente, pues pollo, nada más que pudimos hacer una vez. El pollo allí es un lujo, esto recuerda a la España en los años 60 o 50, el pollo era un lujo, pues allí comer pollo, bueno, era un lujo. Realmente el precio era alto y simplemente los niños cada día, pues le dábamos una relación, un 10 veces superior a la que ellos comían actualmente, que era con este plato que podéis ver aquí. Y realmente, bueno, por supuesto, ningún niño africano dejará nada del plato y lo rebañarán y con dos años o menos se lo comen ellos solos, con la mano, sin ningún problema y sin ninguna mamá que se lo dé y le diga niño come, niño come. Bueno, pues en esto también hay mucho que aprender, ¿no?, respecto a la necesidad y a la educación. Vamos a hablar un poquito como médico, ¿no? Es decir, bueno, pues qué cosas he hecho, qué he visto, qué me ha parecido. Este era mi cubículo exploratorio en África. Bueno, en primer lugar, os presento aquí a la izquierda a Sadiq. Sadiq fue mi productor y mi apayante y mi ayudante en Uganda. Sadiq tenía una historia cambiar de un chaval de la calle, recogió un orfanato público los primeros años de su vida, que luego pasó a una ONG, que es con la que nosotros jugamos y fuimos con ellos, que la había educado y le había dado una formación de instituto normal y, bueno, pues tenía 19 años, me encantaría ser médico y era su ilusión y, realmente, pues es un chaval muy inteligente. Él y yo continuamente en inglés, pero él hablaba Swahili y luego hablaba en Uganda, que es el idioma propio, aunque Uganda también tiene distintos idiomas según la zona donde a veces hay problemas para comunicarse entre ellos. Pero, bueno, un chaval interesado en la ciencia, un chaval interesado en todo lo que hablábamos y, para mí, pues, aparte de una gran amistad con él, aprendí también mucho de él y me contó realmente mucho de la vida del niño pobre africano o del niño de la calle, que es algo especialmente duro. Y, bien, diciendo alguna cosa o si no, bueno, pues, como ha dicho Olga al principio, escribía un relato, que no es literal todo lo que pasa en el relato, que se llama Las nuevas colinas de Kampala, donde hablo de la vida de niños de la calle en una especie de relato novelado, ¿eh? No todo es literal y el 90% parte de mi invención basado en las conversaciones con Sadiq, fundamentalmente. Explorando, viendo, bueno, niño con deformidades articulares, perdón, deformidades de espalda, claramente, está demasiado ineficiente. Mujeres. Las quejas fundamentales eran dolores abdominales, menstruaciones muy abundantes, aunque puedan parecer mujeres ancianas, eran mujeres, por ejemplo, esta no tenía más de 40 años, realmente. Patología muy diversa, muy general, a veces muy difícil de determinar, sobre todo cuando careces de mínimo apoyo instrumental, es decir, pruebas de imagen, análisis básicos, realmente hacer una medicina muy de exploración y sugestión, de lo que te parece, pues es una medicina muy pobre, pero realmente es que no había nada de nada. Y ahora, pues hay alguna cosilla más. Lesiones heridas. La mayor parte de los niños van descalzos. Y hay una lesión muy típica que ocurre en toda el África tropical, pero bueno, ahora lo enseño, que es una especie de parásito que se mete en la piel, ¿no? Es decir, niños con discapacidades que están condenados, pues no hay una discapacidad severa. Allí no hay 11, allí no hay nada que le vayan a ayudar. Por ejemplo, este niño, pues unos ojos de ceguera típica de tracoma. O este chaval, que para mí fue una anécdota ilustrativa, tenía los ojos muy irritados, muy escocidos, y cuando le pregunté qué le pasaba, pues decía que le molestaban los ojos, ¿no? Ingenuo de mí, le miro y le digo, ¿pero ves bien? Y me dice, sí. Bueno, pues cuando le puse la carta de Schlenen, no veía nada. Realmente, claro, el chaval no veía nada. Era una miopía intensa, que realmente es que nunca había visto mejor. Con lo cual, la pregunta de si ves bien, es que no ha visto mejor nunca. Bueno, conseguir unas gafas para este chaval es imposible. O hay una ONG que las dona, o hay alguien que se las da, o alguien que le da el dinero, o este chaval nunca tendrá unas gafas. Por ejemplo, era curioso, que nunca andas por la calle y no veías gafas, salvo en la ciudad y gente más arreglada, digamos. Es decir, unas gafas valían como aquí. Es decir, podían salir al equivalente a 120 euros. Allí es imposible. Por lo tanto, porque la gente no maneja dinero. Tiene una economía de troque y de supervivencia. Con lo cual, al no tener dinero, no puede comprar un objeto que solo se pueda comprar con dinero. Es decir, una cedera tan fácil de arreglar, digamos, con unas lentes, para él será una discapacidad que podrá ser a lo mejor de toda la vida y que le condenará a mayores riesgos y a mayor imposibilidad de acceder a algo mejor, por ejemplo. Cosas que a veces aquí ya no ves. Por ejemplo, este era un anciano, con una rodilla artrósica evolucionaba de forma natural a lo bestia. Así de gorda y así de rígida estaba. Es decir, y aquí realmente ya no ves una evolución así. Y este hombre llevaba un bastón, pero un bastón que era un palo. Y ese talo lo que estaba generando era un callo enorme en la mano que le volía. Intenté explicarle que si el palo se doblaba, ya no le producía esa herida o ese callo de roce en la mano. A veces da la impresión de que cosas tan básicas no se pueden solucionar, pero es así de simple. Y a veces te encontrabas con que ese era el caso. El hombre te pedía que qué podías hacer por su rodilla. Este era el pequeño dispensario donde se tenía una pequeña dotación de vacunas y lo básico, que son unos botes con antiparasitarios. Y en Uganda, por lo menos, había disponibilidad de antimaláricos de calidad, como el Lumbartén, que lo proporcionaba el gobierno. Y aquí abajo a la derecha, los test rápidos antigénicos para la malaria. Esto, por ejemplo, en Uganda estaba disponible. En Ghana también. En Ghana, en el hospital, podíamos hacer hasta atención directa. Pero en Gambia, por ejemplo, la medicación antimalárica estaba restringida y solo se daba en los hospitales. Con lo cual no se podía ni siquiera comprar en las farmacias para administrar. Cuando la malaria, por ejemplo, en la época que estuve yo, que ha sido este verano, que empezaba la época de lluvias, la malaria se desborda a tope y los casos crecen como la espuma. Pues, realmente, la irregularidad en el suministro, la disponibilidad de medicamentos de calidad, etcétera, etcétera, es muy variable. Desde luego, la fabricación de genéricos la he visto allí. Por ejemplo, Uganda y Ghana tienen fábricas de genéricos ellos, con lo cual ha hecho mucho más accesible los tratamientos, al menos la disponibilidad de los tratamientos a un coste bajo. Lo que vemos aquí abajo era, bueno, pues unas lesiones que vi en muchos niños y que no tenían idea lo que es y Salik le explicó, ¿no? La medicina de allí, natural, la no científica, interpreta la fiebre, por supuesto, como una efusión interior, sea por malaria o lo que sea, y la manera de quitarla era hacer pequeños cortes en el tronco, donde se ponía una mezcla de varias hierbas. Eso lo único que producía al final, aparte de infecciones, probablemente eran unas cicatrices muy claras. Bueno, pues realmente no había niño que no viera, que no tenía estas cicatrices distribuidas a lo largo de todas, ¿no? Bueno, llamaba la atención. Esto que les enseño en las manos y en los pies es la chihuahua, que es el parásito este que se mete en los pies, que da un intenso picón, con lo cual los niños intentan con un palo sacárselo. Como no lo consiguen, se hace una herida. Como esa herida pisa la tierra, se infecta. Como se infecta, se pone peor. Y entramos en un círculo judicioso de que de esa mitad los niños andando cojitos por la calle. Y realmente era esto. Bueno, pues no era esta viaje más médica en aquel momento. Fue a sacar el chiyoe, los gigas, que es como se llama en inglés, de los pies, con el cual con jeringas estén, con antisépticos, y luego protegiendo el pie para intentar que con una chancla que consiguieran, de alguna manera, esperar a que se cerrase y no andar descalzo. Una vez que anduvieran descalzo, esa infección podía volver a empezar una y otra vez. Salir me decía que esto era así, que todos habían pasado por lo mismo y que hasta que no fueses mayor y pudieses tener los zapatos, nunca se te iba a curar los gigas de los pies, lamentablemente. Las tiñas son muy frecuentes. La mezcla de calor, de falta de higiene, de humedad, provoca estas tiñas tan llamativas con sus heridas residuales donde es también generalísimo. Generalísimo. De la rosa, que está por aquí, también es. Sí, la trumbiasis, que según se llame en Brasil o en otros lados. Ellos le llaman el giga. Este, sin embargo, era la imagen del hospital de Ghana, en Asimfoso, donde estuve. Yo me dediqué solamente en urgencias, estuve allí todo el tiempo con otro médico de Ghana, con el médico de la familia, y la inmensa mayoría de los médicos son médicos de familia y además se llaman así, los flamenifician, que realmente tienen unas habilidades que a veces yo admiro y envidio. Es realmente. Son el eje fundamental de la atención. Otro tipo de especialidades son poquísimos y están en los países de tercer nivel, es decir, un traumatólogo, un ginecólogo, un cirujano general, hay muy pocos. Todos, por ejemplo, en Ghana están formados en Sudáfrica y están en hospitales muy por provincias, un único hospital. El resto lo llevan. Pero esos médicos de familia tienen habilidades quirúrgicas, tienen habilidades de todo tipo. Hacen cesáreas, operan apelicite segura, operan complicaciones quirúrgicas agudas en el momento, abordan todas las lesiones traumatológicas y fracturas no quirúrgicas, porque si no la derivan en otro hospital. Por supuesto, no hay diferencia por edad, la pediatría eso no existe en la mayor parte de los países africanos, y el médico de familia atiende todo el espectro de posibilidades. Pero, con la ayuda muy importante de los Physician Assistant, es decir, esas enfermeras especializadas en la atención clínica que soportan una gran parte de la patología y que dejan al médico solo la patología más grave o más complicada que ellos no pueden atender. y además de una manera muy cruda y muy dura con el que estuve me lo decía muy claro. Los médicos estamos para salvar vidas, es decir, otro tipo de actividades las hacen los Physician Assistant, es decir, nosotros nos dedicamos a lo más grave y a lo más complicado, el resto lo puede hacer esa enfermedad especializada, ese Physician Assistant. Y realmente es un modelo que por ejemplo en Gana yo he visto que funciona y que brillantemente actúa y realmente atiende razonable a su población con cierta calidad. Imágenes de urgencias como por ejemplo un niño con malaria cerebral arriba a la izquierda convulsionando que le trajo a su padre corriendo en plena convulsión una niña con malaria severa a la derecha que tenía no lo podéis ver pero bueno aquí era análisis de la niña tenía 2,5 gramos de la glomina hubo que transfundirla y estaba en una situación de choque importantísimo. Es decir realmente la malaria la he visto y la he aprendido en Gana sobre todo aquí en el hospital que era la malaria grave la malaria con fiebre pero con complicaciones no solamente un cuadro febril de afectación del estado general sino la malaria general la malaria con anemia severa en los niños menos de 5 años es decir la malaria que mata y mata mucho y además está muy extendida muy extendida a pesar de que haya medicación a pesar de que las las redes para dormir las mosquiteras están muy extendidas por ejemplo en Gana pero aún así la malaria es terrible y mientras no se encuentre una solución definitiva como puede ser la vacuna la malaria seguirá siendo la gran lacra de África más más que el VIH y más que otro tipo de enfermedades la malaria es lo que más mata en África sin ninguna duda y la verdad es que es bastante impresionante bueno esta es la imagen bueno aprendí a diagnosticarla con el técnico y echando ahí de los ratos viendo el microscopio y al final bueno pues oye aprendes a encontrar el parásito bueno si alguien quiere practicar hay una este malaria spot.org que es una especie de juego virtual donde te van enseñando imágenes y te va enseñando a diagnosticar dentro de la atención cuáles son los puntos del parásito bueno o sea alguien tiene ganas aquí tiene pasar un rato a diagnosticar malaria hay mucha conciencia sobre ello y según cada país está más extendido pero realmente por ejemplo hay ganas muchos carteles de rápidamente niños embarazadas que es una población con riesgo que se actúa contra la malaria y para ellos fiebre es malaria mientras se demuestra lo contrario y muchas veces se actúa a veces también excesivamente hay ya países donde ponen límites a este uso generalizado de los antimaláricos ante cualquier fiebre y que pone un poco el requisito de que se haga un test rápido si está disponible o un test directo en sangre de confirmación antes de tratar cualquier fiebre como malaria pero aún así la probabilidad de que cualquier fiebre sea malaria es muy alta ¿cómo ha vuelto el tiempo Olga? bueno no digo nada sigo tú sigue tú sigue que estamos aquí todos no digo que no habrá todo pasado el VIH pues el cartel también esto es un cartel por ejemplo en Gambia que el buen aspecto no significa nada para el SIDA protéjate tú tú mismo usa un condón bueno con esto del condón que es lo que más se ha promocionado y que donde bueno pues realmente habría mucho que decir ¿no? porque por ejemplo en Uganda con la gente que yo estaba allí chicos jóvenes y tal conocían el tema perfectamente y me decían sí, sí el condón está muy bien pero ¿dónde tengo yo un condón? nadie del gobierno me lo da no tengo dinero para comprarlo y además no tengo dónde comprarlo porque si me tengo que ir a 80 kilómetros para conseguir preservativos es muy difícil realmente a pesar de todas las campañas y todos los esfuerzos que se están haciendo evidentemente claramente con 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 el uso de antirretrovirales para reducir la extensión evidentemente para proteger a la embarazada y evitar la transmisión vertical etcétera etcétera se ha avanzado un montón pero creo que en el aspecto de los preservativos me di que en la realidad esa especie de mito donde el preservativo está extendido y que con eso vamos a cortar para el SIDA radicalmente en África me parece más un deseo que una realidad porque mucha gente no tiene ningún acceso al preservativo sabiendo su utilidad y sabiendo su uso y realmente en las zonas que he estado donde la experiencia del SIDA ha sido menor es realmente aquellas donde la religión tiene una fuerza social muy importante lamentablemente es hay que decirlo así las regiones musulmanas donde la religión está muy implantada y la gente castiga radicalmente las relaciones fuera del matrimonio evidentemente y lo evita con lo cual realmente es que la incidencia es mucho menor lamentablemente hay que decirlo así ya con la iglesia católica veo que hay menos seguimiento de esas regovenciones claramente pero luego en las zonas musulmanes sí lo hacen y aún así el SIDA te lo vas a encontrar quieras o no por ejemplo en Gambia nos llevan a este niño que tenía ocho años parecía mucho menos muy delgado muy catéctico que tenía estas lesiones de herpes zoster recibidante que en los tres últimos años había perdido mucho peso y que tenía estas lesiones que le salían continuamente enormemente dolorosas sudativas sobre infectadas y con todo lo que os podéis imaginar cuando es pobre al niño tenía de hepatitis múltiples tenía hepatomegalia esplenomegalia tenía desde luego un deterioro general muy importante y unas lesiones dermatológicas en este caso de el espes zoster el niño no estaba por supuesto diagnosticado de nada y al preguntar sobre sus padres me dijeron que habían muerto los dos en poco tiempo ¿de qué? no lo sé se murieron y los enterraron en esta zona de África ningún niño se queda desprotegido y lo atienden los familiares entonces el que lo traía era un tío ese tío es el que ¿habían muertos sus padres? pues sí ¿y de qué? pues de nada no lo sabía y realmente simplemente cuando se enteró que había unos médicos blancos por allí pues hizo unos cuantos kilómetros y nos lo llevó realmente pues se impresionó porque mi impresión era claramente de un cuadro de sida lo diagnosticado y además bastante es aceptado bueno le hice un informe inglés y le insistí que le llegara al hospital de la zona para que le hiciera los test y se hiciera lo posible poder ayudarle ¿no? bueno pues el sida está ahí el sida es así a veces de simple unos padres muertos un niño una transmisión una cadena que se continúa pues es así la realidad africana del sida otro tema que también es muy claro los bebés y la lactancia por ejemplo la lactancia natural está fomentada y es importantísima evidentemente pero ¿qué pasa cuando la madre no tiene lactancia suficiente o cuando un bebé paturo es incapaz de succionar con fuerza? pues realmente el niño muere así de claro es decir en Gambia por ejemplo no se podía comprar leche artificial y el gobierno incluso la penalizaba claramente entonces ciertas ONGs esta ONG también con apoyo español era un centro nutricional donde pues estos niños tenían una oportunidad dado que se les podía dar leche inmunizada y poderles alimentarles en sus primeros tiempos de vida ¿no? pues realmente aquí un niño muy desnutridito que le cogimos y le llevamos al centro nutricional y el otro pues era un prematuro que no succionaba nada y probablemente hubiera fallecido en los días siguientes si no le hubiéramos nosotros aportado la leche no termizada ¿no? el resto bueno pues hay de todo hay neumonías hay nocos hay toses hay diarreas hay de todo lo que os podáis encontrar siempre tienes que hacerlo bajo el prisma de la patología prevalente de la zona y realmente pues por ejemplo niños con fiebre y tos importante con auscutación compatible con neumonía que evidentemente no podía hacer ninguna radiografía porque no tenía disponibilidad pues no era un diagnóstico esterolante raro y sabemos que la neumonía lógica es una causa de muerte importante en los niños bueno pues realmente así hace su trabajo día a día atendiendo mucha población infantil aunque no sea pediatra le consiguieron médico de familia con formación suficiente para atender estos niños y realmente era un poco la labor fundamental y al menos tener una experiencia de medicación y de y de de antihidióticos para ayudar en este tipo de situaciones las enfermedades de la piel son muy frecuentes el ímpetigo bulloso por ejemplo en Gambia era común es decir enormemente extendido niños con lesiones de ímpetigo bulloso muy importantes las personas mayores también desarrollan cataratas y nadie les va a operar y van a ser ciegos de una forma prematura y precoz la hipertensión arterial es muy severa en la población africana y muy frecuente si no hay medicamentos la aparición de ictus es muy importante y ves gente con defectos neurológicos post ictus de una manera muy llamativa en todo el territorio africano por ejemplo si no está bien tratado estas son imágenes de Gambia de Kubunku el trabajo de los traductores siempre es más difícil y él le empece mucho y hace que a veces no sabes si coges todas las claves pero bueno es importante Gambia es un país de origen anglófono respecto al idioma por la colonización y bueno pues gracias a eso pues podíamos solo vivir y compartir lenguaje ¿no? como experiencia vital y con esto ya voy acabando pues muy importante y muy buena y lo dije al principio y lo he intentado transmitir de acuerdo todo es decir es una experiencia única una experiencia muy satisfactoria no lo repetir mi relación con Salik fue muy intensa y muy positiva bueno pues aquí en un descanso estar a la cabaña donde yo vivía solo absolutamente pude tener un sitio también solo busco mucho mi independencia física en este sentido y bueno pues con Salik repasábamos lo que habíamos hecho un día conceptos de la fisiología de la anatomía pero también repasábamos conceptos de astronomía o de bueno realmente cómo se ve la Vía Láctea en el Ecuador o cómo se mueve el Sol en el cielo en la línea ecuatorial a diferencia de los hemisferios cosas que a mí me gustan y que realmente él descubría y para mí era apasionante compartirlo con él insisto que aparte de lo que yo le pudiera aportar él también me aportó algo que para mí único que era su experiencia vital bueno pues estas son dos imágenes de los dos camino del consultorio por los bosques de Uganda los fines de semana hacíamos excursiones para visitar algún sitio de por allí y bueno pues muy interesante vamos a ver si nos enlentece el ordenador bueno a ver si salta la imagen lo que se comparte crece que era como el título y veo que aquí alguien ha puesto lo bueno de compartirlo bueno lo que se comparte crece es el eslogan de la asociación que tenemos nosotros que es se llama Jata Quemeya que es un hombre de lengua valmina que realmente es el grupo habéis visto una foto donde había varias chicas y tal bueno pues es el grupo de amigos que nos hemos organizado nosotros por moto propio para hacer este tipo de actividades con contactos aquí y allá y bueno moviéndonos mucho sobre todo Roger que es un psiquiatra que se acaba de jubilar de Barcelona que es el alma mater de todos y realmente es el que va buscando contactos y posibilidades ahora tenemos un proyecto en Senegal en el sur en la Casa Mans donde durante el próximo verano me desplazaré a ver que se puede hacer estas son imágenes de Gambia la MIM que era nuestro contacto allí también el que compartí que era nuestro principal traductor y tal pues realmente un hombre poderoso potente inteligente trabajador que busca también ayudar a su comunidad y también un ejemplo de emigrante este ha estado en el Reino Unido en Alemania estuvo también en España y volvió a su tierra y procura mantener el contacto y fue el principal contacto entre nosotros y ellos para desplazarnos allí y que realmente pues es encomiable el esfuerzo que le hace para ayudar a su pueblo y a su zona ¿no? y esas son imágenes del pueblo con las chicas de allí el pueblo bueno otra cosa y lo quería poner esta es mi hija para que sale aquí el viaje a Londra fue con ella creo que para ella aquí tenía 17 años y bueno pues creo que que fue una gran experiencia para ella también el compartir bueno pues lo que es la vida real de la pobreza de la dureza y las oportunidades fallidas para mucha gente a diferencia de los que vivimos en esta parte del mundo ¿no? realmente pues un hijo ya un poco más mayor pues que lo vea ¿no? que lo viva ¿no? que lo hace muy posible ¿no? y en otro viaje pues este es mi hijo que tiene 22 años y bueno pues realmente esta vez me acompañó sobre todo le estudié comunicación en audiovisual y bueno pues ha rodado una especie de spot para nuestra organización y hizo un montón de fotos en las que yo salgo con el email para bueno hacerlo también ha editado ahora un pequeño libro con fotos de Gambia y tal bueno pues son experiencias buenas para compartir con tus hijos y con tus amigos y que realmente pues es algo que también animo a todos los que pueda tener la oportunidad de hacerlo ¿no? me dicen que es igual que tú cuando yo era así ¿qué me dices? bueno vamos a ver si salta que ya estamos ya al final ¿eh? pero en el próximo viaje voy solo ¿eh? que también la familia también te condiciona ¿eh? cuando cuando estás solo también estás más suelto ¿eh? bueno a ver si avanza un poquillo Olga no depende de mí ¿verdad? que esto se haya quedado atascado esta imagen ¿no? yo 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 la estoy viendo bueno esta es otra foto que hice yo ya sale bueno pues realmente el motivo de alegría también es cuando ves alegría en los demás ¿no? es decir los niños en Uganda con las sociedades educativas se hicieron cometas que realmente es algo que no habían visto nunca ellos realmente pues voy a ver una niña pequeña coberta contenta con una cometa porque realmente es una imagen única ¿no? y bueno que hace sentirte bien estar tú allí en ese momento y estar ayudando lo que puedes a la gente ¿no? y al final en Uganda el último día pues hicimos una fiesta con comida y bueno para todos y baile y música y tal y bueno pues realmente África es un país alegre no todo es miseria ni todo es tristeza realmente la vida sigue la vida se puede vivir también con alegría dentro de la escasez y las limitaciones y bueno pues en cuanto hay una oportunidad la gente africana es una gente muy alegre deseando compartir bailar cantar moverse y los niños especialmente ¿no? con lo cual no todo es pobreza enfermedad y miseria hay muchos buenos momentos también y ellos también creo que dentro de su modestia y su belleza también viven momentos de felicidad no hagamos esa imagen siempre catastrófica que no siempre es la imagen general hay de todo y toda persona tiene de todo pero realmente en la ira buena la imagen la imagen la imagen la imagen Gracias.